Hola amigos, yo soy Ricardo Méndez, también del canal En Vinil Hi-Fi, y es mi placer presentarles la línea de muñecas de Billie Eilish, la serie Music Video, y hace referencia a los videos musicales de Bad Guy y de All The Good Girls Go To Hell. Vamos a revisarlas. Bien amigos, pues vamos a revisar primero la figura relativa al video All The Good Girls Go To Hell, y lo primero que llama la atención es el empaque, porque es un cartón reciclable, de hecho aquí está el sello certificación de que es cartón reciclable. Y bueno, pues esta es una de las escenas icónicas del video, de hecho todo el propósito de esta línea de Playmates es que sea la serie de videos musicales, entonces Billie Eilish la vamos a ver conforme ha salido en sus videos musicales con escenas icónicas. Bueno, el empaque tiene dos funciones y eso me encanta, la verdad, porque miren, aquí este lo abrimos, ¿sí? Y bueno, en principio pues tenemos aquí las instrucciones para usar la base, y bueno, obviamente en el punto de venta la encontramos así, ¿no? Podemos verla aquí por la ventanita, pero bueno, ya una vez que la abrimos, podemos sacar nuestra figura, y aquí vemos como su prisión, pero esto no trae ningún tipo de sellador o pegamento, entonces simplemente se abre, es cartón totalmente reciclable, de hecho la única extra que traes está como bolsa, pero no tiene nada que la sujete, lo cual también ahorra mucho empaque y uno produce tanta basura, y bueno, aquí está la base, y bueno, aquí tenemos ya la figura, vamos a verla aquí más a detalle. La idea del video musical es que, pues, el ángel cae del cielo, pero aterriza en un pozo de alquitrán, tal vez petróleo, entonces bueno, esto es rápido de quitar, y pues bueno, las alas en sí son muy similares a las del video, se extienden bastante alto, lo podemos tener aquí, y apenas ahí la tenemos totalmente encuadrada, y el detalle de la ropa está muy interesante, porque esta, que es como, pues que será como una blusa, toda esta parte tiene un terminado pegostioso, es vinil, pero es muy muy pegostioso, ¿no? La figura es totalmente poseable, de hecho, ven las manos, si bien los dedos no se mueven, si las muñecas detienen este, esta articulación 360, y se puede mover también hacia, hacia adentro y hacia afuera, el brazo también se mueve, la cabeza, si, también en el cabello, básicamente en estas partes centrales de la figura se siente un poco pegostiosa, pero es para dar el efecto justamente de donde cayó, las alas no tienen ese detalle, y bueno, aquí están los detalles de los pies, que se pueden mover también, y de hecho son muy suaves, estos pies no son, no son rígidos, si, aquí tienen, en este movimiento, ahí está, se para sola, no está apoyada en nada, o si, este, bueno, tenemos algo de miedo, le podemos poner este editamento, y se pondría cubriéndole esta parte, así, y esto pues ya le daría más, más soporte a la, a la figura, ahora, vamos a, a ver la caja, que la caja en sí, tiene otro uso, esta caja se vuelve un escenario, entonces esta caja la podemos transformar de esta, de esta forma, nada más la volteamos, ahí está, entra de un lado, entra del otro, y tenemos un mini escenario, ahí está, y podemos poner a la figura, la muñeca, de esta manera, perfectamente, en exhibición, bien, ahora toca el turno, a la siguiente, versión, de Billie Eilish, este es Bad Guy, por cierto, esa mide 6 pulgadas, de alto, y esta que tengo en estos momentos, mide 10.5 pulgadas, mismo caso, es cartón, reciclable, la forma en la que la encontramos en el punto de venta, la Music Video Series, y, y bueno, pues vamos a darle apertura, para que todos vean acá, vamos a hacer todo el ensamblaje, entonces podemos abrirla así, así, y así, y nuevamente tenemos nuestras instrucciones, como sujetarla con el aditamento que tiene para eso, y aquí viene ella, justamente, y aquí está como si fuera una cápsula de hibernación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer primero la, el, el, el acomodo del set, mismo caso, doblamos, doblamos, listo, y esto se vuelve como su stand de escenario, de hecho, desde aquí podemos ver el detalle del fashion doll, vean nada más el rostro, la escultura del rostro es muy, muy bueno, el detalle del cabello también se ve muy bien, nuevamente no tiene gran ciencia, no está sujeta, sí, lo puedes tomar aquí, y esta es la base, para que podamos colocarla, y, bueno, aquí está esto, de hecho, aquí está, esta parte es como el seguro, de esto, sube o baja según queramos, y aquí se ajusta para que no haya ningún problema, entonces, bueno, la parte del sujetador, ahí está. Ahora, llama mucho la atención el, el tipo de tela del, del hoodie, porque, pues efectivamente, es muy similar a cualquier sudadera que todos podremos usar, y el, el rango de movimiento de la muñeca, por ejemplo, permite que le pongamos la mano, como, así, como normalmente se usan estas, este, sudaderas, así, y tiene estos pantalones que se llaman como de paracaidista, más o menos, la tela es muy, muy, muy suave, de hecho, vamos a ver si las bolsas, sí, las bolsas abren, tienen, tienen el bolsillo completo, está muy bien, pues, de hecho, los zapatos también son tipo tenis, bueno, son tenis, normalmente, el rango de movimiento, es bueno, articulación en rodillas, sí, correcto, articulación en la otra rodilla, en pie, mueve todo, vamos a decir todo el registro, las manos también, o, este, torcer un poco, entonces, bueno, pues, aquí lo tenemos, y, bueno, pues, está, está muy bien, insisto, el detalle del rostro, es, es muy bueno, las aprovechamos, y esto, bueno, lo ponemos por abajo para que no, no estorbe, y aquí está nuestra figura de Bad Guy de Billie Eilish, y, total, como en el video musical, pues, salió de la parte azul, están de colección, ambas, y esto es lo que la unión entre Billie Eilish y Playmates ha logrado para presentarle a sus fans, y, bueno, y hablando del disco, pues, este es el primer disco álbum, este es el, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, o sea, que cuando vamos a dormir, ¿a dónde nos vamos?, y, pues, la verdad es que es música que vale la pena, no, en balde, este disco ganó el Grammy, de hecho, arrasó en los premios Grammy del 2019, entre ellos, la mejor producción discográfica del disco del año y demás. Ahora sí que hay para todos los gustos, si les gusta la música, aquí está el disco, si les gusta las Fashion Dolls, aquí tenemos la versión de Bad Guy, de 10.5 pulgadas de alto, y si les gustan así como que las figuras coleccionables, pues, aquí está esta versión del video musical de All The Good Girls Go To Hell. Y, bueno, pues, hasta acá mi review, reseña, de las figuras de Playmates sobre Billie Eilish. Si quieren conseguirlas en México, están en preventa en la página de Bandai México, ahí dense un clavado y ya podrán conseguirlas también. Muchas gracias por acompañarme, yo soy Ricardo Méndez, ya saben, compartan los videos, denle like, y nos vemos muy pronto aquí en Juegos Joguetes y Coleccionables, y en Envinil Hi-Fi. Chao.